Muy buenas chavales, muy atentos a lo que os traigo porque si bien hoy por la mañana hablábamos del primer acercamiento de Jorge Javier Vázquez a Televisión Española pasados por el Juanjo si queréis enteraros de que estamos hablando, pues ahora tenemos que hablar de otra cosa aún más tocha Tenemos que hablar atentos a esto, diréis ¿qué es eso? Pues es un meme, ¿no? Un meme de alguien que ha intentado hacer la mítica broma con Jorge Javier ¿Qué ha ocurrido? Que Jorge Javier lo ha denunciado en TikTok, este chaval ha sido denunciado por Jorge Javier Vázquez porque no le gusta que se burlen de él, ¿no? Dice, ¿me lo denuncias en TikTok? Pues toma Jorge Javier, para rato, segundo vídeo denunciado en TikTok y de aquí a Facebook, YouTube e Instagram Jorge Javier consigue salvar su frustración al ganar unos centímetros Eso significa que, digamos, Jorge Javier Vázquez está mirando las redes concienzudamente y está intentando que no se le critique tanto, ¿no? Y es que es el único presentador que conozco que aún sin trabajar sigue teniendo un montón de noticias negativas y sigue teniendo una gran crítica en masa en redes sociales ¿Vosotros qué pensáis? ¿Esto es motivo de denuncia de que está en redes? Este meme Comentad, opinad, suscribiros, beso enorme y nos vemos en el próximo videolog ¡Gracias! ¡Gracias!